Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a hacer una comparación entre la Wonder Woman de McFarlane Toys Collector Edition y la Power Princess de Marvel Legends y vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con las figuras del Duende Verde, vamos a tener diferentes categorías con puntuación y al final vamos a ver cual gana. Y acuérdense, esto es simplemente mi opinión, acá estamos para divertirnos. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir acá a esta Power Princess que es parte de la wave acá para completar al boy y de todas estas figuras yo creo que solo voy a estar comprando a Vision, de repente a Namor y de repente también a ese Black Panther que se ve muy chévere. Y bueno, Hasbro y Marvel Legends nos están dando una vez más esta caja con ventana para poder ver ahí a la figura y todos los accesorios y esta caja tiene un bonito arte acá y podemos ver a gran personaje Power Princess que supuestamente está basado en Wonder Woman, yo no estoy muy seguro pero se ve chévere y obviamente se ve bien parecida a Wonder Woman. Entonces vamos a abrirla. Ahí sale la figura, sí, está bien chévere, está bien chévere, bien interesante. Tenemos ahí sus tremendos accesorios que también son parecidos a lo que tiene Wonder Woman. Entonces sin más preámbulos vamos a empezar con esta comparación y la primera categoría es proporciones. En esta categoría le voy a dar un punto a cada una de estas figuras, como pueden apreciar las dos se ven sólidas, tienen muy buenas proporciones, las piernas, el torso, los brazos y la cabeza todo está a medida. Existe simetría, las dos se ven muy bien. La siguiente categoría es pintura. Y en esta categoría yo creo que se la voy a dar a Wonder Woman. Especialmente por lo que han hecho con el traje. Esa pintura roja metálica se ve muy bien con el dorado. También las partes de color azul, las botas también se ven muy bien. Y a mí personalmente me gusta un poco más el color de la piel de Wonder Woman que de la Power Princess. Creo que la pintura de la Power Princess es bien simple y creo que tiene algunos errorcitos en todo lo que es la parte dorada. Entonces la Wonder Woman se merece este punto. La siguiente categoría es esculpido del rostro. Y esto también es muy fácil, obviamente, que se lo lleva la Power Princess. Marvel Legends y Hasbro ya nos tienen acostumbrados a un buen trabajo con esos esculpidos del rostro. También hay una buena pintura. Me gusta lo que han hecho con los ojos, la nariz, la boca. También me gusta más cómo se ve el cabello de esta Power Princess que en verdad también está bien detallado. Y creo que también va a permitir mejor movimiento de la cabeza. Y en comparación la Wonder Woman sí tiene ahí algunos problemitas. Mucha gente me ha dicho que se parece a Michael Jackson, yo no sé. Pero lo que sí sé es que la Power Princess se ve mucho mejor. Entonces bien merecido el punto a esta figura de Marvel Legends. La siguiente categoría es accesorios. Y acá también se la voy a tener que dar a Wonder Woman. No solo porque tiene varios accesorios, o mejor dicho, tiene muchos más que la Power Princess. Pero también creo que los accesorios están mejor detallados. Por ejemplo, acá pueden ver los escudos. El escudo de Wonder Woman es mucho mejor. Bonita pintura con un montón de detalles. Y de repente se puede argumentar que la Wonder Woman es una figura más cara. Yo creo que es más cara solo por 5 dólares. También podemos decir que la Power Princess es parte de un buff. Trae partes para formar al Void. Entonces por eso no nos dieron más accesorios. No sé. Pero creo que la Wonder Woman se merece este punto. La siguiente categoría es articulaciones. Y acá creo que le voy a dar un empate. Un punto para cada una. Creo que acá las dos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. La Wonder Woman, por ejemplo, tiene articulación mariposa. Y la Power Princess no. Pero la Power Princess tiene articulación en los muslos. Y la Wonder Woman no los tiene. La Wonder Woman tiene articulación en la punta de los dedos. Y la Power Princess no. La Power Princess puede mover el torso. Y la Wonder Woman no. Entonces como digo, las dos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo creo que el empate está muy bien. Y la última categoría para no hacer este video muy largo. Es estética general. Y este punto, obviamente, se lo voy a dar a Wonder Woman. Me encanta el diseño de este personaje. Me gustan mucho los colores del traje. Y cómo se ve la figura con sus accesorios. Creo que esta Wonder Woman se ve más épica, más imponente. Y no solo porque la figura es un poco más grande. Prácticamente le lleva una cabeza. Pero sí, este punto se lo voy a tener que dar a Wonder Woman. Entonces el conteo final es 5 puntos para Wonder Woman y 3 puntos para Power Princess. Y como saben, ya les he dicho, esta es mi opinión. Acá nos estamos divirtiendo con esta dinámica. Yo sé que a muchos les ha gustado bastante la Power Princess. Y a mí también es una buena figura. Pero creo que la Wonder Woman es mejor. Y algo muy interesante que sé que está pasando es que muchos coleccionistas que han conseguido la Power Princess lo han hecho para hacer un costume de Wonder Woman. Y eso en verdad me deja saber mucho qué tan especial es el personaje de Wonder Woman. Y creo que como coleccionistas siempre digo también que queremos mejorar nuestras cosas y eso está bien. Así que si has comprado a la Power Princess para hacer un costume de Wonder Woman, bien por ti. Me alegro por ti. Siempre tenemos que estar mejorando nuestra colección. Y si lo tenemos que hacer nosotros mismos porque no nos gusta lo que ha hecho la compañía, está bien. Lo tenemos que hacer. Una vez más tengo que decir que esta figura de Power Princess es muy chévere, en verdad. Está sólida. Un gran esculpido del rostro. Hasta me atrevo a decir que le doy punto y medio por ese gran esculpido del rostro. Porque en verdad es un buen trabajo lo que han hecho ahí con los ojos, la nariz, la boca. No me canso de repetir eso. Entonces espero que les haya gustado esta dinámica. Déjenme saber si quieren ver estas figuras a más detalles. Déjenme saber también si ustedes han comprado a la Power Princess. Si le van a hacer un costume. Y por supuesto déjenme saber qué figura les gustó más. Entonces no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los Jueves de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.